Cristina Sekely, Inmobiliaria Internacional, patrocina este espacio. Estamos en Puerto Banús, en Muelle Rivera, teléfono 952-810102. Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha. Nuestra exquisita dorada, la sal. El calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-816464. Restaurante La Bocana, le desea una feliz feria. La Casa del Jamón de Marbella y Ronda. Una leyenda gastronómica. Tienda especializada en productos ibéricos, jamones, quesos, vinos y una amplia gama de productos delicateses. Además, esta feria, no dejes de probar el jamón de cordero, curado en secador natural de la sierra, que sorprenderá a lo más gourmet. Estamos en calle El Fuerte, número 4. Teléfono 952-773488, Marbella. La familia Corbacho les desea una feliz feria. Decora tu verano en casa sola, su tienda de muebles y decoración, con más de 45 años de experiencia. Este año celebramos nuestro 30 aniversario con una nueva exposición de muebles. Visítenos y descubrirá una amplia gama de productos renovados de todos los estilos. Comedores, dormitorios, dormitorios juveniles, sofás, mobiliario de terraza y jardín, y múltiples objetos de decoración. Estamos en Marbella, kilómetro 184-500 de la carretera Cádiz-Málaga. Teléfonos 952-772758 y 952-772762. Casa Sola les desea unas felices fiestas. Por fin el hecho chollo abre la nueva tienda en Marbella, para hacerle la vida más fácil. Porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de listo domésticos. El 50% de ahorro en sus compras. Lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores. Más de 300 modelos de todas las marcas. Entrega diaria. Estamos en áreas de Velasco, número 12, Marbella. Y en San Pedro de Alcántara, en calle Durapet, número 8. Teléfono 952-927495. El Estrochoyo les desea una feliz feria. El Estrochoyo les desea una feliz feria. El Estrochoyo les desea una feliz feria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!